En ese momento dice el nombre de las conversas y el otro nombre de las estudios Pues el nombre de las estudios Madre de riqueza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? ¿De usted? ¿De usted Yolanda? ¿Y estás? ¿Sí estás Yolanda? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Dónde estás Yolanda? ¡Gracias! 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 Señoras y señores Seguiré celestial Olimpia Cuando el cuerpo se mueve, a la gente le da manejo Este prove crimen Se quedan con la presa y otro no de la censura ¡Vamos! 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 ¡Gracias!